Fantasías Marce presenta croquetitas de salchichas. Para hacer estas ricas croquetitas vamos a ocupar un kilo de papa cocida y pelada, media cebolla picada, dos ajos picados, dos huevos, pimienta, aceite el suficiente, pan molido, un rallador o un aplastador de frijoles y sal al gusto y manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es que voy a rallar mi papa de esta manera. De esta manera nos queda ya la papa rallada. Ahora le voy a echar lo que es los dos ajos picados, la media cebolla picada, pimienta molida, lo de dos dedos, y pan molido. Sal la necesaria o al gusto. Bueno, y también podemos picarle lo que es jamón, salchicha o queso. Yo en este caso le voy a echar un poquito de salchichas picadas de pavo. Y le va a dar un gran sabor, muy, muy rico. Ahora vamos a revolver muy, muy bien todos los ingredientes. Ha integrado los ingredientes, ahora hacemos a un lado y vamos a batir los dos huevos. Ya batido nuestro huevo, ahora vamos a ocupar más pan molido y ahora sí vamos a hacer nuestras croquetitas. Vamos a agarrar lo que es un poco de papa ya con los ingredientes integrados y vamos a hacer de esta manera, haciendo lo que es la figura de una croqueta. La haremos del tamaño adecuado, ni muy grande, ni muy pequeña. Ya teniendo lo que es nuestra croqueta hecha, la pasaremos por huevo muy, muy bien, de esta manera, como se ve en el video. Ahora la sacaremos y la pasamos por pan molido. Así nos van quedando nuestras croquetitas y vamos a hacer con toda la papa que tenemos. Y así nos queda. Ahora vamos a freírlas. Aquí ya tengo un sartén que lo puse cinco minutos antes para poder calentar bien el aceite y poderlas freír. Y de esta manera nos quedan estas ricas croquetitas crujientes. Ahora las pondremos en un papel absorbente. Ahora podremos acompañarlas de varias maneras. Pues miren, de esta manera nos quedan estas ricas croquetitas de papa. Y bueno, las voy a acompañar con lo que es unas rodajas de jitomate y un poquito de salsa que tengo aquí. Bueno, pues así nos quedan. Voy a partir lo que es una croqueta para que vean por dentro cómo quedan. Miren, de esta manera nos quedan bien cociditas y aparte bien crujientes. Bueno, pues yo soy Fantasías Marce. No olviden suscribirse. Si les gustan estos videos, no olviden dejar su dedito arriba, dejar comentarios. Y bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en otro próximo video. Bye, bye. Fantasías Marce les agradece su preferencia a este canal.